¡No! Oh, no! ¡No! 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 de los besos, adiós y carlos. Cuédo me da tu respaldo amor. No me acordó de ser día feliz, de ser alucado, adoro al cielo, de las pezas, yo voy a ir. Me cansará sin la vida normal, todo será igual que el mes de la luz, por eso las lluvias marran al fuego, de los besos. Sigo esperando, que crees con vos. Sigo esperando, para ser feliz. No me acordás. Me acordás. Me acordás. Me acordás. Me acordás. Me acordás. Segundo más teca. Por eso, no me acordás. Sigo esperando Sigo esperando Sigo esperando Sigo esperando La muerte de la de mi Yo soy casi La 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 la